Amigos pues el día de hoy estamos atendiendo aquí y vean cómo se puso el clima, vean nada más Está El airecito bien bueno, vamos a ir al malecón para que vean cómo está el río Vean nada más mi gente, la bestia, están volando hasta las láminas Voy nomás Voy a enseñarles ahorita el malecón Normalmente amigos, normalmente aquí en Veracruz se dan estos airesones Eso era la banqueta porque esta es calle contraria Se dan estos aires, pero hay de días a días Y hoy pues quería enseñarles lo que es el río a ustedes Este es un video cortito, pero pues interesante, quería enseñarles cómo es el río, cómo se ve ahorita Que está puerco la verdad Miren amigos, un perrito de salchicha Vean el río Y ya está empezando a llover No manches Se ve todo asqueroso ¿Eh? De aquí según nos dan agua Miren amigos Por aquí ha de haber cosas ahí tiradas Brujería, yo qué sé Ahí está una sudadera, what the fuck Ropa Unos chores ahí O a lo mejor gente que viene a vivir aquí, pero a dormirse, pero no manches Vean amigos cómo está el río todo Pues puerco Viene revuelta el agua Y de hecho está abajo el río Pues aquí es amigos Nomás el El vientazo que hace Y de allá se ve que viene el agua, miren Esa parte Como gris O como gris que se ve así al fondo Porque de este lado se ve clarito Pero de aquel lado Se ve como gris Es el agua que viene para acá Esas nubes son las que traen el agua Y este Pues aquí andamos mi gente Hasta me siento en el fin de los tiempos acá No, pero sí está raro Porque de repente de la nada Sí se empezó a venir el aire O sea, estaba clarito Todo estaba clarito Y de la nada nomás se empezó a venir el Miren, ahorita ya está cayendo el agua Se empezó a venir el aguacero Miren las algas como van volando ahí Ni siquiera puedo ver Porque ya me está empezando a caer el agua Miren el piso ahí Me están cayendo las pringas Y hasta huele a tierra mojada Es lo más rico ¡Eches aires! ¡Muyas pelotzo! ¡Pelotzo! Ando ahí mojado mi teléfono Se está mojando mi teléfono Pero Aquí estamos cumpliendo con un vlog Para ustedes De cómo está el tiempo ahorita Vamos a ir viendo cómo empeora Y ya mañana se lo subo Es como un extra No es como que un video planeado O algo así Nada más es como un extra Y pues bueno Vámonos Vámonos recio Al restaurante Porque capaz si nos llega gente Vámonos Ahí nomás Cheyano Ya Se empezó a mojar toda la calle La bestia ya De hecho para la casa Para subir va a estar bien resbaloso Y lo peor es que nos trajemos una moto Pues para subir Yo creo que tendríamos que ir a subir ahorita Para el rato Que no haya problemas Porque va a estar bien resbaloso Mientras amigos Pues aquí andamos En el restaurante Recuerden venir gente El Embrujo del Sazón En Tierra de Zamora Veracruz Enfrente de Taquería Lalo Están abriendo por ahí la taquería Y pues ¿Qué más les cuento amigos? Vamos viendo cómo cambia el clima De repente a lo mejor Ahorita se pone más Más calmado Progreso del clima amigos Pues sigue ahí Un poquillo Todavía como que anda tronando Y Pues relampagueando de repente Pero Ya se está bajando De lo que es la lluvia Así que pues voy a seguir actualizándoles amigos No sé si Vaya a tronar ahorita Entonces pues Alcanzó a escuchar un poquito Pero pues No mucho Pero pues es la actualización Amigos Pues nos toca llevar pedido Con la lluvia Ni modo Ni modo Hay que repartir Ya sabe gente Cuando vaya a hacer su pedido En el restaurante En el Embrujo del Sazón Diga que lo lleve exclusivamente yo Y nos tomamos una foto Y todo Vámonos Miren amigos Como se ve el centro Todo mojado Nice Nice Pues vámonos Ya entregamos pedido Amigos pues les actualizo Les dio un tiempito malo Ya empezó a llover más Y ya está tronando Y relampagueando Yo creo que es como una tipo Tormentilla Pero La neta que chido Que se viene el aguita Para las personas Que no tienen agua O Burlas y tías Y todo eso La neta La neta que chingón Que se haya venido De la vuelta Y todo bueno Ya andamos Mesereando amigos Amigos pues viene el clima Ahí sigue Está lloviendo La neta que rico Bien a gusto Aquí andamos Bien Estamos a traer un chocomilito Y estar rozando El que es el clima Bien a gusto Y pues nada mi gente Lo más de grabarles es eso Y pues Que disfruten el clima Porque la verdad Está chingón Pues yo me despido aquí Y vemos el otro videito Un poquito corto Pero pues es lo que hay Después vamos a grabar A ver que otras ideas Se me ocurren por ahí Así que Vámonos Amigos Amigos Actualización del tiempo Ya me siento bien Meteorólogo A la bestia Ya empezó a llover Más fuerte Y ya valió chenzo Y bueno Aquí andamos amigos Recuerden visitarnos Avenida Hidalgo 30 tacos Lalo Venganse para acá Amigos Amigos Pues para completar el día Nos toca ir a traer agüita En la mamalona Así que vamos a ver Si encontramos abiertos Todavía donde Venden garrafones de agua ¿Está abierto mira? Ah no ya no Ya no Vamos amigos Ya llegamos mi gente Aquí a donde cargan agua Vamos a bajarnos Para que vean el clima Ah no más Ya pues ya llegamos aquí Vamos a A ver si nos cargan el agua Ahí está recién los garrafones No aquí en la principal Aciateco Y hay que llevárnoslo Para que nos carguen Ahí el agua Ya bueno aquí andamos mi gente Y ahorita los van a cargar Y Vamos a llevarlos al negocio Pensamos que lo íbamos a encontrar Que iba a estar cerrado Pero Ahorita Ahí están cargados Amigos amigos El garrafoncito Amigos Amigos Pues Hoy es otro día Ya Me trabé Y pues hoy quise seguir el video Porque También no quería que fuera tan corto Y pues bueno Aquí andamos Recita En el restaurante Y Quiero ir a enseñarles Ahorita que no hay gente Está lloviendo Está lloviendo bien feo Pero quiero ir a enseñarles Cómo se ve El río Ayer lo vimos Está un poquillo crecido Pero el día de hoy Queremos Verlo A ver cómo está Checamos que no venga carros Va Para cruzarnos Y vamos para allá Que me moje Razo Que me moje Lo que quiero es que ustedes Tengan buen contenido Ahí Vamos a meternos aquí rápido Vamos a ver Miren amigos Pues allá está el río Se alcanza a ver Viva Todavía no apago la luz Se alcanza a ver un poquillo Cómo está de crecido Verda Hermano Perdón por la palabra Pero No te pases Amigos Yo sabía que estaba crecido Y que llevaba corriente Pero no tanto Fuck La corriente que lleva Amigos Uy Lo verdad es que aquí hay techito Ahora está todo mojado El teléfono Pero no te pases De lanza Loco Yo creo que hasta Cocodrilo sabe a ver Miren razas Está subiendo el nivel Del agua Bien gacho Vean nomás Mira qué agua Es esa Ah Pichave No sabe Que ave será Pero vean el río Amigos La corriente Que está llevando Y está subiendo El río Está subiendo Bastante Vean nomás Vamos un poquito Más para acá Me estoy mojando Todo Pero no pasa nada Vean nada más El nivel del río Que está subiendo O sea ya lo tenemos Literal Casi aquí arriba Está unos metros Creo que unos Cuatro metros Cinco metros Pero está subiendo El nivel del río Bien gacho Y vean la corriente Que lleva amigos Vean la corriente Que lleva No te pases Vean nada más Mira qué bonito árbol No te pases De lanza Loco Ahí está amigos Miren Ahí anda Quién sabe qué es Mira amigos Estoy todo Empañado Pero bueno mi gente Este Pues así se ve Pues así se ve Lo que es el río Esperemos que para mañana No suba más Aquí reportándoles No la verdad No tenía que grabar Así que pues dije Voy a grabar esto Y pues vean nomás Cómo está el río Primeramente Dios Que no se suba Lo que es el nivel del agua Este Otra vez me empañé Que no se suba Lo que es el nivel del agua Y este Y pues todo bien Esperemos en los municipios Y pues vámonos Nosotros nos toca ir para allá Así que Nos vamos yendo mi gente Ahora sí creo que ya puedo Terminar el video Ya creo que tengo Bastante Bastante contenido Bastante minutos Y bueno Pues hoy nos toca trabajar Al ratito a ver Si llega a pasar Alguna otra cosita Pues yo les llego a informar Les grabo Pues ahora sí Aquí andamos mi gente Reportándoles Amigos pues de comentarles Que sigue lloviendo Bastante fuerte No se pasen de lanza Yo siento que se va a salir El río verdad No me crean Pero no quiero terminar Este video sin enseñarles Ahorita como se ve Mañana yo creo que vamos A ir a ver el río Pero vean nomás Sigue lloviendo Y si da miedo Amigos pues vamos aquí Al malecón ahorita Y es tercer día Va que va lloviendo Que está lloviendo Y vamos a ver Qué tal está A ver si se alcanza a ver Pero pues bueno Vamos de rapidito Nomás a volcar al malecón Cómo está el río Amigos pues vamos a ver rápido aquí Nos paramos No se alcanza a ver mucho Pero Ah la bestia me da miedo Vean nomás Cómo está subiendo el río No se alcanza a ver bien Pero Aquí ando informándoles Arriesgándome Para traerles la nota Pero si amigos Vean Está subiendo bastante el río Me da un buen de miedo Ya me voy a subir Me voy a subir a la cabereta No Ahora si amigos Vamos al puerto Caballero Que es aquí amigos Da nomás El agua Si está subiendo bastante De hecho ya empezó A tapar la parte De ahí Donde está La primera partecita Del puerto Vamos acá abajo Vénteme Oh pero que está saliendo Piche cocodrilo Mejor no Pero ya empezó A tapar amigos Ya empezó a subir Esperemos Ay Si no me dejan mi like Me voy a enojar Miren amigos Ahí ya está empezando a subir Ya estamos a nivel casi O sea literal Donde está la No se alcanza a ver Pero donde está ahí Lo que es la madera Y todo eso Y un buen de tierra Que se compró Que subió Y volvió a bajar Pero ahorita va a volver a subir Yo creo el río Porque si Llegó lloviendo bastante Así que Pues bueno amigos Aquí les traigo La noticia Esperemos Que no siga lloviendo Porque Bueno van dos días Tres Y como andamos Así que nada amigos Pues aquí dejo el video Ahora si ya Completo la noticia Si mañana sigue lloviendo O alguna otra noticia Pues voy a enseñárselo Y pues bueno Aquí me despido Me ando mojando Me ando mojando Todo el teléfono Está bien mojado Pero bueno Vamos a A ver ahorita Como está el río Si sigue creciendo Pues les sigo grabando Después otro video Así compartanlo Reaccionen Comenten por acá Y pues bueno Nos vemos amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias.